Una persona de tercera edad hace de conocimiento que en su sector Leóncio Prado, algunos moradores acumularían residuos cerca de su vivienda, generando un punto infeccioso para su familia, en la cual también habitan menores de edad. Al alcalde cuando vino por acá, yo le había dicho sobre estos desmontes, pero a los vecinos uno le dice y todavía se molesta. Cuando yo le digo de ellos ayer, únicamente que le dije a un chico que se acabe esas bolsas, le dije y me dijo ¿a dónde lo voy a botar? Ya lo van a venir a llamar. Y eso no es justo porque yo tengo mis nietos acá y son niños y esto de acá se llena las moscas, se llena adentro, yo no puedo tener nada limpio, trapeo limpio y ya está de un rato, está todo lleno de polvo. ¿Desde qué tiempo está esta acumulación? Está desde marzo, por ahí. ¿Antes de la pandemia quizás? No, allá, sí, antes creo. Antes de la pandemia. La señora tratando de evitar este tipo de actos, conversa con las personas que realizan estas insalubres acciones. Sin embargo, solo recibiría desprecio o gritos hacia su persona, a lo cual ella trata por sus medios buscar una solución óptima, ya sea limpiando o pidiendo apoyo a las autoridades. Porque me dijeron que estaba de licencia y antes una vecina anoche, ¿para qué? Ella me dijo, yo le voy a ayudar a llamar, ¿para qué? Porque yo llamo y no me contestan. Entonces ya, creo que ya me he cansado ya de esto. Pero como le repito, vienen, votan, uno le dice, se enojan, nos gritan, al menos a mí me gritan. Pediría a las autoridades, porque es competente, que por favor lo voten, pues, porque acá se me llena, si hay en la noche, usted viera, salen las ratas, salen las ratas. En el día, las moscas. Por lo menos que hagan un pedido, a la Junta Vecinal también le he dicho, varias veces a la Junta Vecinal. Recuerde que este tipo de actos y arrojo de basura a distra y siniestra pueden ser multados, además de estar afectando contra la salud de las personas que rodean dicho ambiente. Esperemos que la gente tome conciencia y pueda evitar tales hechos, que tan solo traen un peligro más ante esta pandemia. Bueno, como yo le repito, yo casi no salgo, estoy adentro de mi casa, y entonces no los veo, pero más los votan esas, los votan en la noche. ¿El carro recolector sí pasa por aquí? Sí, sí. ¿A diario o cómo es? No, sí pasa a diario. ¿Y esas bolsas siempre los recoge o...? No, 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 no lo llevan, porque dicen que son desmontes, y ellos no lo llevan, solamente llevan ellos la basura. ¿Lo que está en la canastía? Sí, nada más. Así en el piso, esos no lo llevan. Después acá votan colchones, votan cosas que no viene al caso que voten, ¿no? Entonces yo pido a las autoridades que por favor ellos pongan mano dura a esto, o por lo menos que les pongan una multa para que ellos ya no vengan a votar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!